Música Música Papá, vamos, ¿qué es? Vamos, papá Un cordial saludo cariñoso a nuestros hermanos Paratacas, los verdaderos y auténticos música autóctona que es orgullo de nuestro distrito de Vilcabamba, que en esta gestión vamos a dar su real, realmente su patente hermanos, en eso vamos a enunciar un poquito. ¡Gracias! Música 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 Música